Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te quiero Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música Música Son periños Lirigada Lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida Que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo Por ejemplo Es el bien Placos A las que Navegamos Y las volamos Y las fríos Desen Ya te estronamos Las vacas Y sin yolanda Me voy a empezar Polvito rosa Plumita De guac Esa cintura Vale Treinta y car No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas Me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Cocaine Me gusta el amor Pero es el merced De sus muebles Y hoy se deja querer Le gusta ver Si quiere mi cartel Oh 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 Así nomás Compa Peso Compa Junior Agabito WP Uh Cha Cha Ura WP Viejo Que siga la mata Dando Compa Junior Compa Agabito Once números De suerte Siete bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Si ya fumo yo Para mariscos Tres cosas en Japón Irá jodido Irá jodido Me acabé el irco Sonando las güeras Bailando Con bits malandro Pobre encapuchada Bélica No pasa nada Nadie las para ¿Qué quienes son? Esos mismitos Me pregunto yo Cada saludo Lleva un billetón Jura Louis Vuitton Trae un pro cabrón Don Periño le diga Galentes en la cara Estos y lavada Triple lavada Y una bandita Que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan ¡Oh! 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 ! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!